Sobre el peso, ¿qué posibilidades hay de que el estado de salud del presidente empeore en los próximos días o incluso horas? Sí, la preocupación obviamente es que el presidente tiene varios factores de riesgo que lo ponen a, bueno, un riesgo más alto de tener complicaciones del COVID, de tener un curso más complicado, un curso clínico más complicado. Esos factores incluyen su edad, tiene 74 años y tiene un índice de masa corporal de obesidad que lo pone a un nivel de obesidad que ya sabemos que también es un factor de riesgo. Entonces, pues esos dos factores nos preocupan de que vaya a tener un curso más complicado. Igualmente, como discutimos anteriormente en el programa, aparenta que quizás sus síntomas quizás han empeorado a través del día, ¿verdad? Tuvimos inicialmente un reporte de que estaba sintomático, no tenía síntomas, luego que había desarrollado unos síntomas leves y ahora a un traslado a un hospital, a un nivel de cuidado médico donde puede recibir un poco de cuidado más intensivo. Así que todos esos factores a mí me preocupan de que su curso clínico quizás esté empeorando. Y doctora, hay que sumarle entonces a este cóctel de anticuerpos experimental que es nuevo. ¿Por qué se le daría al presidente eso? ¿O es algo que usted piensa debería haberse dado a cualquier paciente como el presidente? Sí, pues este cóctel de anticuerpos monoclonales, como le llamamos, que son unos anticuerpos que se adjuntan a una proteína en la superficie del virus para que no, para que prevenga que el virus infecte las células saludables del cuerpo. Entonces, pues esto todavía estaba en investigación, es un tratamiento que estaba en experimentación. El hecho de que se le haya dado sin todavía ser un tratamiento que esté aprobado, pues realmente me preocupa de que de nuevo su curso clínico esté empeorando. Ahora, los estudios y los resultados que han salido por ahora de este tipo de tratamiento han sido prometedores, especialmente en pacientes como él, que son sintomáticos, pero no están hospitalizados, obviamente, hasta ahora. Así que, nada, sería importante ver qué curso toma ahora que esté en el hospital. Pero, de nuevo, no es algo que yo le daría a todos los pacientes, especialmente si solamente tienen síntomas leves. Doctora Peña, muchísimas gracias por estar. Doctora Peña, muchísimas gracias.